Empezó en Nicaragua hace algunas semanas con la vacuna de Sputnik y se ha estado aplicando a las personas con enfermedades crónicas. El día de ayer empezó la campaña de vacunación con 16 vacunas del programa regular más la vacuna contra la COVID-19 y entendemos que el gobierno ha tomado como prioridad vacunar a las personas mayores de 60 años con comorbilidades y que en una segunda fase estaría el personal de salud. Nosotros recomendamos, por supuesto, una serie de prioridades, entre ellas al personal de salud, que están en primera fila para poder responder a la pandemia y también atender a las personas que se enfermen. Y esta es una decisión que los gobiernos analizan y revisan y toman la decisión correspondiente. En este sentido, continuamos brindando cooperación para aspectos operacionales de la vacuna, de la aplicación de la vacuna, pero también en el proceso de búsqueda de información referida a la cobertura, a la protección y otros aspectos que están relacionados con la vacunación contra la COVID-19. Respecto al tema de Semana Santa, nuestra directora lo ha mencionado y también se ha mencionado anteriormente respecto a que la vacuna y la disminución de casos en algunos países o en algunas zonas no debe significar una carta blanca para reducir las medidas de salud pública. De hecho, cuando se relajan esas medidas, cuando se promueven eventos masivos, cuando se acercan las personas sin el uso de las mascarillas o sin desinfección de manos o sin tomar las medidas adecuadas, por ejemplo, en lugares de aglomeración o poca ventilación, los casos se incrementan significativamente. Esperemos que eso no pase en Nicaragua, pero es un llamado a la población que, como lo dijo también el doctor Barbosa, la vacuna todavía está muy lejos de estar en niveles de protección comunitaria y es necesario continuar con las medidas que se han anunciado continuamente para poder reducir el número de casos y, por tanto, reducir también la sobrecarga en servicios de salud y el fallecimiento de las personas. Gracias. Gracias.